Ey, es Sati, dímelo Kike cabrón, tú andas, y ya, ya, ah, big money, jeje, ah, dice cabrón, ah, ah Poseo billetes, la mano me pica, los fierros, disparos, y la sangre salpica, la muerte no descansa, hasta se vende por platica, efectivo pa' los sicarios, y se multiplica Estoy frío, pingüino bajo cero, como el hielo me congelo, se acaba un blon y el otro prendelo, yo no tengo amigos, somos bandidos los que estamos en el vuelo Plomo pa'l traidor que lo levante el forense del suelo, no duermo, cuatro ojos me desvelo, activo 24-7, es que le vendo el veneno La 4.50 que es todoterreno, y el escape FM, se lo despierta como un trueno Blacklock en la cintura que nos disimula, con la tolva 30 pa' la acción Estoy vivo y me siento en pena como maldición, sed de vengaza por la traición, jalar gatillo, esa es mi tradición Consejo billetes, la mano me pica, los fierros, disparos, y la sangre salpica, la muerte no descansa, hasta se vende por platica Efectivo pa' los sicarios, y se multiplica, a la callosa está guardado, pero si un diablo, jalar gatillo, ya fue rutina Otra vez si quiero le jalo, yo no soy Pablo, miro la serie, me siento malo, se metieron con los mi hue puta Los músculos 30 en la frente, cero se instalo, un diablo me siento y hue puta, loco estoy por coronar mi ruta Y las prendas todas en diamanta, vendiendo blanca y negra, estoy en flow de almata Y me la enganché, en siete la caché La que te hace, un par de baché Pendejo cara de mapache, hace rato los guache, y la tolva entera se las despaché Soy un demonio y los voy a cazar Mi blanco es que los voy a cazar, escondido los voy a encontrar, y si estoy high La nueva hijueputa le va a gritar, diki nai Traición con traición se cobre, yo la cobro a plomo, estoy loco, no sé como el brillo es propio Donde quiera que me asomo, al que se cruce de una yo lo detono Soy un hijueputa, mi mundo hoy soy el rey del trono El sati, y me lo quique el cabrón Coseo, billetes, la mano me pica, los fierros, disparos, y la sangre salpica La muerte no descansa, esa se vende por platica Efectivo pa' los sicarios, y se multiplica Bebe, y acepte, forever Big money, cabrón Ah, pegue Big money, huevota Ah Fabi Big money, huevota Aging Again al